La asociación de padres, madres, tutores y amigos de la escuela Admae y el personal docente de la escuela Juan Bosch en el sector Espino la tercera etapa reclamaron este martes aulas móviles para el centro educativo y la adecuación de los salones de clases. El salón presencial, bueno con el asunto de que no pudimos hacerlo presencial lo hicimos semipresencial en varios grupos pero el quinto grado se nos quedó afuera de las aulas porque el salón que le teníamos quinto grado no reúne las condiciones para entrar a los niños porque está muy cerrado. Entonces le hemos pedido al director del distrito que nos colabore abriéndole más persiana y poniéndole plafón porque es de Alucín y también las paredes son de Alucín para nosotros entonces entrar el quinto curso ahí porque no lo vamos a entrar porque no queremos poner en peligro la vida de nuestros niños y niñas. Mi nombre es Yomaris Luna, soy la maestra de quinto grado, estoy pasando mucha calamidad con los niños en el pasillo ya que cuando llueve tengo que pararlos de ahí porque se mojan, si es el sol también lo castiga, le da el sol, entonces estamos muy incómodos en el pasillo. Aquí estoy apoyando a la MAI porque yo ya les puse la situación que está pasando con sus hijos y vinieron a apoyarnos, también estamos pidiendo a la MAI para que vengan a luchar por sus hijos. El ministro nos prometieron aulas móviles y todavía está la hora que no han llegado las aulas, entonces lo que hicimos fue que tenemos los niños ahí esperando que nos resuelvan, que habiliten entonces el curso que era quinto, pero por la pandemia no podemos trabajar ahí porque hay poco espacio y poca ventilación, entonces en el momento de pandemia no podemos tener niños trancados allá en el curso de quinto. Mi nombre es Nery Vega, estamos aquí todos los padres representando a nuestros hijos porque le hemos hecho un llamado para que vengan y nos ayuden con la situación que está pasando, el curso de quinto, el curso de quinto, no tiene aula, está recibiendo clase bajo sol, bajo agua, lluvia, entonces no es posible que nuestros hijos estén pasando por esa situación, no es justo. Estamos aquí haciéndole un llamado para que nos tomen en cuenta, además también nos prometieron aulas móviles y no han cumplido y mira ya dónde vamos y son nuestros hijos que están pasando ahí todo lo trabajo, la maestra también, entonces le estamos haciendo un llamado porque incluso la mano es eso, hay muchas filtraciones, aquí hay muchas necesidades económicas también y no nos ayudan, entonces aquí estamos nosotros haciéndole un llamado para que vengan y nos resuelvan. Para NTN, Iliana Durán.